Voy por la ciudad Descubrí que estoy muy solo y no te pude detener Mis ilusiones volarán buscando algo que murió de soledad Solo sé que nace en mí y no puedo resistir Yo te pido que regreses ya No lo puedes detener Que de noche vuelvo a recordar Los días juntos en el Japón Grande, grande Japón Japón, grande Japón Japón, grande Japón Que falta me haces tú Grande Japón ¿Qué más voy a esperar si tú no estás? No hay razón para estar en Japón ¡Qué ganas de Japón! Voy por la ciudad Descubrí que estoy muy solo y no te pude detener Mis ilusiones volarán buscando algo que murió de soledad Solo sé que estás en mí y no puedo resistir Yo te pido que regreses ya No lo puedes entender Que de noche vuelvo a recordar Los días juntos en el Japón ¡Qué ganas de Japón! ¡Jabón! ¡Granas de Japón! ¡Granas de Japón! ¿Qué falta me haces tú? ¡Granas de Japón! ¿Qué más voy a esperar si tú no estás? No hay razón para estar en Japón. ¿Qué más voy a esperar si tú no estás? No hay razón para estar en Japón. ¿Qué falta me haces tú? No hay razón para estar en Japón. ¿Qué más voy a esperar si tú no estás? No hay razón para estar en Japón. ¿Qué más voy a esperar si tú no estás? No hay razón para estar en Japón.